Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Ay, 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 pariente, este golpe traidor Ay, 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 porque estos son los que lancé, pariente Uno por arriba, pariente Durante que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendré a tu castigo, lo juro por Dios Y vaya el saludo para nuestros seguidores A lo largo de la sexta región, pariente Bajo HS Producciones Si o no, piti Claro que sí, claro que sí Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendré a tu castigo, lo juro por Dios Oye, pariente que me ando volando usted Oye, oye Y nos vamos bailando Y gozando Siempre, siempre Al ritmo de los lices del sur ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!